Resumiendo, te inscribiste en el examen nacional de educación superior de la Cenecit. Valientemente te enfrentaste a él y con los nervios traicionándote esperaste los resultados. Seamos sinceros, hay algo más que un objetivo académico escondido detrás de esa calificación. En el fondo, tú quieres sobresalir. Cuando llegó la nota descubriste con alegría que tienes esa oportunidad, que lo que obtuviste como puntaje refleja un chance más allá de lo convencional. Ahora tienes el pecho hinchado y sabes que puedes dedicarte a lo que quieras, desde lo más básico hasta nanotecnólogo y biofarmacólogo. ¿Qué vas a escoger? Ahora, para entrar un poco en contexto, imagina que vivimos en un universo paralelo, en el que los grandes científicos que han marcado un hito de desarrollo para la humanidad se dedican a otra cosa. ¿Te imaginas a Da Vinci horneando pizzas en Florencia? ¿O a Jobs redactando los créditos de las películas de Hollywood? ¿Te imaginas a Newton poniendo una frutería en Cambridge? ¿Qué decidirías tú? Si tu pasión son las ciencias, inscríbete en el curso de nivelación de Yachay y sé parte de la ciudad del conocimiento.